¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es en frente al equipo de Toluca en contra de Cruz Azul. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al Toluca. Quédate hasta el final de este video, te iré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de estos videos. Y bueno amigos, el equipo de Toluca recibe el Cruz Azul este domingo 4 de octubre en el partido de la fecha 13 de la apertura 2020. El Estadio Nemesio 10 será el escenario del encuentro que comenzará en punto de las 12 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Toluca, luego de empatar sin goles en Pachuca, los Diablos terminaron su relación con el Chepo de la Torre. Por lo que ahora, el ex monarca Carlos Morales será el entrenador interino del club Escarlata, mientras se encuentran al sustituto del Chepo en el banquillo. Uno de los nombres que han sonado fuertemente es el histórico Hernán Cristante, quien vivirá su segunda etapa como director técnico del Toluca, club en el que brilló como futbolista. Cracks, el equipo de Toluca, marcha en la posición 11 con 14 unidades. Por su parte, el equipo de Cruz Azul, los dirigidos por Robert Dante Silboldi, vienen de empatar a cero contra el equipo de la América la jornada pasada en el Clásico Joven. Lleguen a este partido necesitados de puntos ya que no han ganado. Y ahora, cuando se enfrenten al equipo de Toluca, tratarán de sacar los 3 puntos sí o sí. La máquina es su líder con 26 puntos y está a 7 puntos del equipo de León. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Toluca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN, en este caso será el canal 2, a partir de las 12pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno amigos, nos vemos por un próximo video.